Juan y María deciden jugar a las cartas y se encuentran con la sorpresa de que faltan muchas cartas de la baraja pero observan que el palo de basto está casi completo ante esta situación deciden inventar su propio juego al que denominan la baraja reducida el juego consiste en lo siguiente, con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 de basto forman una baraja reducida de esa baraja reducida extraen una carta, anotan su valor y la vuelven a devolver a la baraja a continuación repiten de nuevo la misma acción, sacan una carta, anotan su valor y la devuelven a la baraja finalmente calculan la diferencia entre el valor de las cartas extraídas si las dos son distintas restan el valor, el valor o el mayor, este igual que el de antes ¿sí o no? ¿el que acabamos de hacer? es lo mismo es lo mismo porque pueden sacar 6 lo devuelven y pueden sacar otra vez entonces hay que hacer la misma tabla ¿mañana qué día es? el día del trabajador ah, vale hombre, yo veo un poco, lógicamente lógicamente inestable que el día del trabajador no se trabaje pero bueno van a hacer la fiesta otro día es igual, es lo mismo bueno, no pero a ver y son los mismos números 1, 0 vamos a hacer el día de hoy y es igual y es igual y es igual ¿Cuándo gana Juan? 0-1-2, ¿no? Pues sería todo esto Es el mismo de antes, chiquilla Es que no... ¡Uy! María, María Probabilidad de que gane Juan 24 de 36 Y eso es lo que preguntan, ¿no? Pues ya sabéis lo que os va a caer Ya sabéis lo que os va a caer Gracias Gracias Gracias.